ay jimmy 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 no ese carro es tuyo jimmy jimmy ese carro es tuyo que tu hace yo lo mecaneo ese como si fuese mio hay que darle para abajo mario como tu te sientes de ver como jimmy le da para abajo a tu carro nada eso la jimmy si se rompe lo tenia que bregar claro ponga los chavos me gusta me gusta me distraje con este precioso audi que podemos hacer para aqui se ve bien bellaco ese es mi garrito nuevo que compre con los chavos del púa bienvenido a otro espectacular video donde estamos aqui en cagua en el vip dino vamos a estar bregando con la mierda esta eso es un toyota MR2 de que año mario del 2001 pero este carrito tiene algo verdad bien importante en la parte de atras que a muchos de ustedes les va a gustar y a otros de ustedes no les va a gustar pero vamos a continuar con este video tenemos muchas cositas para contarles de que diablos hay ahí metido y ahí tenemos a gaby ahí tenemos a jimmy y tenemos a mario que es el propietario de el carro y para dejar de saber antes de seguir con este video es serie K si es serie K y es el primero en puerto rico terminado vamos a darle a este video que es lo que tenemos aqui jimmy cuéntanos tenemos el m2 de mario quien es mario donde esta mario ah mario que no bebe ah y esta es la caja de MR2 que nadie quiere el patito feo de Toyota ok exacto y entonces que te dio con hacer ese suave que paso me sorrede el motor que yo tenia y necesitaba algo con mas poder que me disfrutara mas el carro hacer donita chiango cuando fue la ultima vez que hiciste realmente donita en este carro hace un año hace un año y mojao y es para que mojao y mojao oye cuantos m2 de estos por ahi hay corriendo en la calle esta caja esta caja miente que cae malbete tiene su malbete si si lo vimos corriendo hace mas de 3 meses el primero en puerto rico en correr en la calle y en tener el swap y uniarlo y que este corriendo por ahi ahora mismo de esta caja porque de la otra caja de la otra caja si si no de esta caja somos los primeros en la calle corriendo unidos por ahi vacilando wow increido y es verdad y tiene los interiores no es como los tecos que los chopean y los desmantelan tiene sus cosas tiene todo sus focos sus gomas tiene las luces aquí exóticos este en donde que estamos como se llama este dino como vip dino vip dino ahi esta este dino es mejor que el de tu auto solution que el de one y el de predator y el de todo el mundo este es el mejor dino de puerto rico que que se joda tenemos vista hay una nevera con cerveza los demás dino me voy a quedar sin auspiciadores le sacamos 226 cabellos de fuerza con un header y un filtro aqui si nos vamos para otro dino damos dos y medio ah ah anda jimmy pero te escuchas enojado jimmy se escucha molesto ellos saben la que hay jimmy pero quien 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 sabe la que hay los que han venido aquí a probar ellos saben ellos saben jimmy siempre está encombrado con algo que yo nunca sé de que no no que ellos saben que esos cabrones y uno pero quienes son esos cabrones pero oye esta chévere mario cuanto cuanto tu entiende que puedas compartir con la gente que nos esté viendo que se pueda ir en un swap como este esto es una caja de tercera generación de MR2 so tu tienes algún precio o algo las cosas básicas lo que es más swap son de 4 a 5 sin incluir lo que es motor el accesorio de lo que lleva el motor ok 4 mil o 5 mil dólares en lo que conlleva para montar para montar el serie K exacto ok 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 ni lo que conlleva la tubería toda la puerta estamos hablando de ravisa computadora sistema de gasolina eso ya un harness también que se comunique con el harness de fábrica otra caja más pequeña que dice 1000 ok que pueda funcionar en futuro hasta para el aire acondicionado y le da el clúster a que no te limitas entonces como que si quieres hacerlo funcionar completo en todo el sentido de la palabra puedes hacerlo pronto aire acondicionado entonces el motor es un K20 ¿verdad? K20 sencillito tienes un header un headercito un headercito en 100 pesos en 100 pesos en manatí en 100 pesos espectacular y tenemos el filtrito que va para allá ¿verdad? le digo es un trompeta ¿verdad? ¿cómo se llama eso? es un trompeta un intake 3 pulgadas un stack velocity creo que es lo que le llama y lo conocen como trompetas como trompetitas o un header o un un trotterbody 72 ajá y tienes este la araña está porteada por Jimmy por Jimmy y la tapa también ¿cómo? ¿cómo? la tapa también porteada y la tapa también porteada y esa tapa yo se la compré a él hace unos años atrás y esa es de P3 tipo R oh eso está reciclado yo tuve que josearle a él y tirar japearlo enamorarlo para que él me la vendiera ajá ajá suplicarle suplicarle a rodillas para que él me la vendiera pues yo quería porque esto era de un proyecto de P3 ah porque yo quería todo el P3 comer mierdería esto es lo mismo de recetir tipo R ajá correcto ajá pero este no lo mejoró más muy bien que eso es lo que se dedica a Jimmy y le sacaron 226 sencillito es aspirado usualmente estos swap cuando nosotros los vemos son turbos por qué decidiste por ahora estar en lo que he aspirado yo lo quise para aprender la trasera yo vengo de Devancera ah ok ok todo es por etapa no vaya a tener un carro con 600 700 caballos y yo no seguía y no correcto mejor empiezo con 226 sigo aprendiendo para irnos para los grandes líneas y después subir por ahora los 226 se mantiene el carro aspirado que puedes usarlo para circuitos y todas esas cosas disfrutártelo saber cuáles son las limitaciones de él dónde darle que no se barra si se barre cómo controlarlo con poquito caballo y todo eso eso está espectacular y eventualmente pues entonces te vas turbo exacto pero hay mejores hay que hacer mejores de suspensión ver el Dino de hoy fue para ver dónde estamos ajá ajá así va a ser tranquilito fabricida vemos que hay que mejorar y que hay que invertir ¿piensas llevarlo al circuito? claro que sí ahí lo podemos ver de verdad el swap del momento los serie K y en esta caja es un éxito porque de todas las cajas que hay de MR2 esta es de la creo que la primera generación es bien liviana pero es feita pero esa caja es feita la primera generación como decía el sapito pero como ajá entonces tiene la segunda generación que es muy linda pero es pesada es una caja pesada eso es un Ferrari correcto y entonces ahora tienes la tercera generación y lo estaba tuneando hoy Jimmy es correcto ¿verdad Jimmy? es un padre que él es bien humilde y él dice no yo no voy a tunear yo tuneo más que los míos eso tú eres del corillo de Jimmy si no toda la vida Jimmy Jimmy no 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 mira ok Jimmy rapidito llegamos aquí estaba bregando con el carro para los que no sepan Jimmy muchas veces lo ha dicho le hemos dicho en podcast le hemos dicho en video Jimmy tiene un conocimiento básico para tunear Mario es para tuyo exacto Mario es compaix a compaix tuyo soy ya es familiar Mario es compaix mi hijo él tiene un Serex hace como 7 o 8 años que era 1.800 tipo R lo tuneamos una vez en un Dino él quería que yo lo tuneara le sacamos 222 caballos espectacular a los 23 octavos sí a los 8 años Mario se perla Mario se perla ah ok se perla ok entonces pues después de aquí y allá Mario ha tratado de hacer como 20 proyectos nunca los ha terminado no los ha terminado ninguno terminó este serie K y pues yo le dije yo le dije brother consiguete un túnel que tenga experiencia y él no tienes que ser tú él dice no el compaix el compaix el compaix así que lo tuneamos como les dijo ahorita son 226 caballos en este Dino en VIP Dino la gente ha venido aquí de otros Dino y ha comparado y sabe que este Dino es bien bajito comparado con los otros eso tiene más entonces si nos vamos a dejar llevar con los números y todas estas cosas los caballos eso es olvídate eso es un número pero los caballos son un número así me gusta este bien tuneado después que esté bien tuneado y que en la calle se mueva como se ve exacto enviarte lo demás esto es para hacerlo todo con un futuro y tú me dijo Mario que tú le volteaste la tapa y la araña también está volteada si tiene la tapa volteada tiene la araña trabajada también este que tiene sus modificaciones y sus cositas como le dije a todo el mundo ahora mismo el jefe nos está limitando un poco así lo vimos lo vimos lo destapamos ahorita le dimos un paso es que por ahí lo vamos a compartir mejoró 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 el tapado y me cogió sus caballitos después apareció Gabi por ahí chequeó el mapa estaba todo súper espectacular él es el dueño entonces de todo este edad y de todas estas cosas y siempre está con Jimmy en todos los inventos y todas las cosas que eso está espectacular este carro después que lo terminé literalmente terminó lo que va es un review ahora él está terminado hace falta el video que vamos a hacer continuo que vamos a hacer el video montado en el carro dándole para abajo para que la gente vea como tú y yo o Mario Mario no puede estar somos tú y yo yo de pasadero estudiando porque yo no tengo confianza con Mario Mario se ve que es una persona abusadora a mí me gusta la gente sutil pero ahí lo tiene JJ Portworks la gente de VIP Dino Gabi Performance el MR2 primer MR2 en Puerto Rico con un Serie K aspirado ya en la calle porque pueden haber 20 hay de esa caja y de esa caja pero olvídate de eso pueden haber 20 que los estén montando eres un huele bicho no terminaste tu carro a tiempo si gracias de verdad que sí por seguirnos si tú no terminas tu proyecto a tiempo eres un huele bicho tú tienes que terminar tu carro a tiempo para poder roncar el primer infeliz que diga no que el carro es fulano no el carro es fulano una mierda eso no sirve eso esa es la que hay mi gente ya lo sabe suscríbete vamos a estar documentando más cosas de la mierda esta para el placer y la paja de ustedes los amo y Dios me los bendiga y papá bien chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.